El pie grande del inglés Bigfoot, o Sasquatch, es una criatura mitológica de aspecto simiesco que habita los bosques, principalmente en la región del noroeste del pacífico en América del Norte el término Sasquatch procede de las lenguas alish y significa hombre salvaje. La comunidad científica dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes y generalmente las consideran como el resultado de mitología, folclore o identificación errónea. Muchos profesionales y académicos afirman que los estudios adicionales son una pérdida de tiempo, pero los partidarios de su existencia piensan que la evidencia actual puede ser escasa y que ha de evaluarse objetivamente a medida que se vaya presentando. Otros, incluyendo una subcultura activa, compuesta generalmente por aficionados, continúan investigando y actualmente consideran la existencia del Sasquatch como posible descendiente del Gigantopithecus. Descripción. Los testigos generalmente indican características similares. Una gran criatura simiescavípeda, normalmente de una altura de 1,83 m a 2,13 m de aproximadamente 160 kg con amplios hombros y estructura robusta. La cabeza es pequeña, puntiaguda y baja. En ocasiones, se habla de una cresta en la parte superior del cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada. A excepción de la cara, manos y pies, una fina capa de pelo cubre su cuerpo, de color normalmente marrón o negro, aunque tiende a ser rojizo, arenisco o con brillos plateados. Las enormes huellas, similares a un pie humano, le dieron su nombre. El ecologista Robert Mitchell Pile las describe así. Las huellas normalmente miden de 38 a 45 cm de largo. Tienen 5 dedos, un músculo doble y un arco 18 o 21 cm. De ancho. Se le asocia un desagradable y fuerte olor, semejante al de heces, alcantarillado o de sudor humano. Los sonidos que emite se describen como similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves, al igual que el yeti, por lo que algunos criptozólogos sostienen que podría ser una especie emparentada con el yeti, la cual quizá llegó a América a través del Estrecho de Berín durante la última glaciación, tal y como hicieron los ancestros de los pueblos amerindios y diversas especies de animales. También se cree que podría estar relacionado con la mítica criatura llamada Wendigo. Con respecto a su alimentación, el antropólogo Grover Krantz escribe que muchos observadores han descrito los alimentos que consumen los Sasquatch. Pero es una cuestión de opinión saber cuántos de esos informes son exactos también agrega que a grandes rasgos, lo describiría como omnívoro. Es principalmente un vegetariano y se puede describir como un carnívoro ocasional. La mayoría de los avistamientos son nocturnos, lo cual hace pensar que se trata de una criatura nocturna. Algunos testigos mencionan algo que Pile denomina como brillo rojizo ocular, similar al brillo de algunos animales nocturnos. Normalmente se avistan individuos solitarios, raramente en pares o grupos familiares y son más comunes los avistamientos de machos que los de hembras. También existen reportes de avistamientos en el noroccidente ecuatoriano, en la zona los habitantes que indican haberlo visto mencionan que se alimentan de carne. El número de informes avistamientos es relativamente mayor en las áreas donde las culturas indígenas tenían leyendas sobre estos seres. Rastros y opiniones. No se han encontrado restos físicos de ningún ejemplar, cadáveres, huesos, piel, pelos, excrementos u otros rastros físicos que no hayan sido identificados como de otro animal conocido. Los únicos rastros de que se dispone es de huellas de pisadas, muchas de ellas son claramente falsas o se ha encontrado incluso los moldes con que se hicieron, alguna foto borrosa y lejana, una película de autenticidad muy cuestionada, y las observaciones de los testigos. Las enormes huellas que supuestamente deja dieron origen a su nombre. Estas son muy similares a cualquier pie humano, solo que de un tamaño muchas veces más grande. De unos 45 centímetros aproximados. Algunos mencionan también que tiene cinco dedos en el pie. Los defensores de la existencia del animal alegan que habita en zonas remotas, huyen del hombre, a pesar de los miles de avistamientos reportados, en tierra no esconden a sus muertos, y otras opiniones similares. Los detractores alegan que con miles de avistamientos, la población debía ser bastante numerosa como para no haber encontrado ningún rastro físico, apoyado porque ni siquiera existen fósiles de alguna especie que haya podido generar a este ser. Se han encontrado algunas huellas de pie grande. Algunas son un misterio, otras resultaron ser un montaje. Etimología. Tal y como se emplea en este artículo, Sasquatch y Bigfoot son frecuentemente intercambiables en la literatura científica y popular, aunque las palabras tienen diferentes orígenes. Véase etimología de las palabras pies grandes y Sasquatch. Estudios formales. Antes de los informes de avistamiento del pie grande en el condado Humboldt en 1,958 y unos años después, la investigación activa se limitaba sobre todo a aficionados que tomaron varios puntos de vista y elaboraron trabajos que iban de lo sensato a lo absurdo. Su influencia en la cultura popular. Ya sean criaturas verdaderas o no, el pie grande tiene un impacto demostrable como fenómeno cultural. La mayoría de la gente asimila rápidamente los significados de las palabras pie grande o Sasquatch y se emplean para designar muchos productos, como monos, monopatines, esquiles, un motor de búsqueda de mononet y los monster truck. Evidencias que siembran la duda. Representación pictórica del supuesto homínido oculto en los bosques de Norteamérica. El pie grande se trata de una supuesta criatura antropomorfa que habita los bosques de Norteamérica. Es sin duda uno de los referentes dentro del mundo de la criptozoología y uno de los seres misteriosos que más prensa y avistamientos han tenido. Aspecto. Se le ha descrito como un simio grande, entre 2 y 3 metros de altura, erguido. Sería bípedo y muy corpulento y robusto. La cabeza sería proporcionalmente pequeña y con forma cónica. La frente sería sobresaliente. Estaría cubierto por pelo por todo el cuerpo de la misma manera que los grandes simios como el orangután o el gorila y sería de color marrón o rojizo. Su olor sería su principal característica, ya que según los testigos presenciales sería fuerte y desagradable. También se caracteriza por el sonido que emite, agudo, como un silbido. Comportamiento. Su comportamiento sería similar al de otros grandes simios omnívoro, se alimentaría de frutos y raíces y de algún pequeño animal que se le pusiera a tiro. Se especula con la posibilidad de que fuese una criatura nocturna, ya que la mayor parte de sus avistamientos se han producido tras la puesta de sol. Una cosa es clara, se trataría de un animal huidizo, o eso es lo que afirman los defensores de su existencia, explicando de tal modo la imposibilidad de mostrar una prueba fehaciente de su existencia. Historia. Se tiene constancia de avistamientos de pie grande ya en el siglo XVIII, aunque se puede hablar de la historia contemporánea de pie grande cuando aparecieron en California a finales de los años 50 los primeros informes de avistamientos y presuntas huellas del ser. Desde entonces no han dejado de salir por cuenta gotas noticias acerca de este animal salvaje en toda la costa occidental de Norteamérica. Por ello se creó un registro con todos los avistamientos que se iban denunciando con más de mil entradas desde su creación. En el registro se pueden observar testimonios increíbles e, incluso, escalofriantes. Todo tipo de encuentros vividos, según el relato, por todo tipo de personas en los bosques de Norteamérica. Secuestros, apariciones, huellas, gritos, convivencias. Todo ha cabido en los sorprendentes relatos del registro. Pero, sin duda, el caso que dio la vuelta al mundo fue el de 1,967. Por fin se grababa a un pie grande. La grabación, obra de Bob Himlin y Roger Patterson, se produjo en el norte de California. En ella se veía a un ser antropomorfo cruzando un arroyo y adentrándose en el bosque. Los autores no duraron en que se trataba de pie grande. Tras este documento se hicieron múltiples investigaciones. Se llegó a decir que indudablemente se trataba de una hembra. Aunque realmente todo apunta a que fue un montaje y que el supuesto pie grande era un hombre disfrazado. Aún así, es común la creencia de que los científicos que ponen en entredicho la cinta tampoco tienen pruebas concluyentes y solo buscan notoriedad y desacreditar una tesis que pondrían en jaque a las convenciones básicas de la zoología. Fotograma del vídeo de 1967 que muestra el aspecto de la criatura. Este vídeo grabado el 20 de octubre de 1,967 en Blue Creek al norte del estado de California, por Bob Himlin y Roger Patterson con una cámara Kodak K-100 de 16mm, causó revuelo y se consideró como prueba de la existencia del pie grande. Aunque muchos creen que es un montaje, los análisis actuales del movimiento de la criatura se hacen imposibles de imitar por los humanos expertos. Modelo Kodak K-100, similar a la usada por Patterson y Himlin estudio de las condiciones y de la zona donde se hizo la filmación. El eterno debate entre la zoología y la criptozoología tiene el pie grande una de las mayores fuentes de polémica. Por cada supuesta prueba de la existencia del mítico ser surge una batería de reproches vertidos por la comunidad científica que dilapida cualquier hálito de existencia de pie grande de huellas falsificadas, montajes, ansias de fama y popularidad, arribismo. Son múltiples las acusaciones que han recibido los defensores de la existencia de pie grande. Pero lo único cierto es que la única prueba concluyente de verdad, el cuerpo del animal, no ha podido ser aportada aún por los defensores de su existencia. Hasta ese momento, sólo podemos tener una afirmación clara. Pie grande no se ha presentado en sociedad. Todas fotografías como esta de la misteriosa criatura siguen apareciendo hoy en día, aunque se dude de su autenticidad. ¿Qué cree usted? ¿Es esta una manifestación de mitos indígenas convertidos en leyendas urbanas modernas? ¿O realmente hay en lo profundo de los bosques una criatura que se esconde del hombre hasta nuestros días? A juzgar por el comportamiento del ser humano para con la naturaleza que siga escondido. Suscríbete y activa la campanita para más vídeos interesantes. Gracias. 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 Gracias.